Y decía Juárez, el pueblo no se vende, se ama y se defiende. Son derechos que por el simple hecho de nacer, uno los adquiere. El artículo fuerte constitucional, que toda persona tiene derecho de acceso al agua. Dice, toda persona, decía Emiliano Zapata, tierra y libertad. Y yo digo, tierra, libertad y agua para todas y para todos. No a la privatización del agua. Buscar que se ponga orden en todo lo que es el uso, el manejo del agua. Porque tenemos problemas serios. Vamos a edificar esfuerzos para recuperar nuestra agua y ponerla al servicio del pueblo. El pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!